Vamos a esbozar unas palabras a la luz de los textos que hemos proclamado en esta liturgia de la octava de la Pascua. La Pascua tiene ocho días, una octava. Es decir, que la misma palabra Pascua abarca una gran realidad, que Cristo ha resucitado y que el pueblo cristiano vive siempre bajo la fuerza de esa gran verdad de la vida, la resurrección de Cristo. Hemos escuchado en primer lugar la lectura del libro de los hechos de los apóstoles, donde Pedro, el día de Pentecostés, se reúne ante el pueblo y les dice que ese Jesús a quien han crucificado, Dios le ha nombrado juez de vivos y de muertos, que ha resucitado. Es más, pone como premisa, nosotros somos testigos de su resurrección. Y entonces, les invita también a exultar de gozo en su corazón, porque Cristo es la razón del hombre. Y es más, que Pedro, en esta alocución de Pentecostés, invita a la gente que el espíritu del paráclito descienda también sobre ellos, para que todos comprendan la gran verdad del testimonio que Cristo ha resucitado. Por eso, por eso el Señor les dice a los discípulos, cuando me vaya, os enviaré al Espíritu Santo, el paráclito, para que entendáis todo lo que tenéis que comprender en plenitud. Y esta es la realidad profunda pascual de esta celebración en esta octava lunes de la octava de Pascua. Pedro, en nombre de los demás discípulos, ante una gran asamblea allí reunida, sobrecogidos por la fuerza del Espíritu Santo, por las llamas de fuego, por ese ímpetu que sacaban los discípulos del cenáculo, aquel reunidos en oración, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Pedro, en medio de todos, les explica que este Jesús, a quien condenaron las autoridades y ellos cómplices, Dios le ha resucitado. Y que no tengan miedo que la resurrección de Cristo abre los sepulcros de tantos hombres y mujeres. Hermanos, dice él, permitidme hablaros con franqueza. Al patriarca David murió y lo enterraron. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, está hablando, aludiendo a la resurrección del Mesías, la resurrección de Cristo. Y exaltado este Cristo en la cruz y resucitado del sepulcro, hoy se alza en medio de nosotros para testimoniar que Cristo es la gran razón del hombre, pero un Cristo resucitado. Fijaros bien, la cruz por una parte y el Espíritu Santo por otra. Porque la cruz nos lleva al Espíritu al paráclito. Si la cruz no lleva al Espíritu Santo, se convierte en un pelageneísmo tremendo. Y si creemos en la resurrección sin la cruz, nos convertimos en la resurrección de Cristo en una magia. Creo que hoy es un momento especial para decirle al Señor las palabras del Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Pedir la protección de Dios ante un momento y ante una realidad que nos oprime a todos. Pedir la protección de Dios ante una sociedad que está negando a Dios. Y ante una sociedad que no cree que Cristo ha resucitado, creen que es un invento. Como aquellos judíos que pensaban que era mentira, que habían robado el cadáver. Otro judas aparece, los soldados sobornados por el dinero, caluñan. Dicen que no ha resucitado y que los discípulos han llevado por la noche el cadáver mientras ellos dormían. Esta es toda una invitación a que tenemos que afrontar el momento actual. Hay muchos hermanos, mucha gente, no judíos, todos, que niegan que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y es la gran razón del hombre. Si Cristo no ha resucitado, lo dirá San Pablo, van a ir nuestra fe. Por esto creo que es importante que nosotros, a la luz de la resurrección de Cristo, digamos estas bellas palabras. Me enseñarás el sendero de la vida. Cristo resucitado nos quiere marcar el sendero de la vida para que acertemos a caminar. Y a veces empezamos a decir palabras inoportunas, que pesadez, que liturgia. No hermanos, esto es la presencia de Jesús a través de la palabra. Y el Evangelio que hemos proclamado es maravilloso también. Donde el Señor les dice a aquellas mujeres, no tengáis miedo. Cuando ellas viven la experiencia de ese Cristo resucitado, que le ven. Y les dicen, no tengáis miedo. Iros a comunicar a nuestros hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Sabéis que hay en la iglesia muchos movimientos religiosos. Y hay uno que es llamado Emaús, que es una invitación a ir a esa Galilea de una experiencia religiosa, para encontrarse como aquellos dos discípulos que no acababan de encajar la resurrección de Cristo, y en una mesa, en una cena de fe y de esperanza, descubren que Cristo es el Señor. Y esta es una invitación para todos nosotros. Que vayamos a la Galilea para ver al Señor. Fijaros bien, la Galilea nuestra es la Virgen. La Virgen es la Galilea. Ustedes van a Medjugorje, donde vayan ustedes, a una aparición de la Virgen, van expresamente, ¿para qué? Para encontrarse con el Resucitado, con Cristo, el Señor. María es la gran Galilea pascual, que siempre que nos acercamos a ella, contemplamos la gran verdad de la vida que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. De nada nos sirve, queridos fieles, acercarnos a una imagen de la Virgen, a una aparición donde ustedes quieran. Si nos quedamos con el folclore, y con esto y con lo otro, cuando de verdad, esa imagen de la Virgen es toda una invitación para ver la Pascua de su Hijo que ha resucitado. María es la Galilea, es la Pascua de la Resurrección, es la mujer de la Pascua. Y toda aparición de la Virgen a lo largo de la historia es para descubrir en ella y desde ella la gran verdad de la fe, que Cristo vive y que Cristo ha resucitado. Esta es la realidad que debemos entonar en nuestra vida. Muchos de ustedes están aquí por diferentes motivos, marianos, en otros lugares, pero no olviden. Si encontrarnos con la Virgen, mirarla de frente no es descubrir a Cristo resucitado, la gran Pascua de la historia, sería totalmente inútil que nos acerquemos a ella. Y esta es la gran lección. Muchas veces la gente se afana por hacer propagandas y esto. No, no, nosotros también, en nuestras comunidades, al contemplar un rostro de la Virgen, tenemos que saber que esta María es la Galilea de la historia de la humanidad para descubrir en ella a Cristo, para encontrarnos con Cristo. Esta es la realidad. La Galilea, para aquellos dos discípulos de Maús, era el encuentro ese que tuvieron con Cristo y la mesa de la Eucaristía. Y nosotros también aquí, contemplando a la figura de María, nos encontramos con este Cristo resucitado, sentido de nuestra vida, y sabemos que se hace realidad en el sacramento de la Eucaristía. El Cristo resucitado. Las palabras de Jesús que les dicen, no tengáis miedo. No podemos tener miedo a este mundo, a este momento de la historia, donde parece que todo va al garete. No. Siempre que Cristo resucitado camine junto a nosotros y vayamos a esa Galilea de cada día en nuestra vida, y vayamos a esa mujer que dirige toda la Galilea de la humanidad, que es María, y encontremos en ella toda una luz de esperanza para romper miedos e iluminar nuestro camino de esperanza. De bien.